La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Trabajábamos todos, teníamos una molienda de aquel lado y ahí nos solventamos para la comida, cortamos la caña, la cargábamos, molíamos Y eso le trabajaba a nosotros, cultivar caña, sacar panela, limpiar plátano y así todos los días estudiamos y así y luego sacamos panela para vender en el pueblo Y así hasta que yo cumplí los 19 años Y después de los 19 años me fui por allá a un curso que llaman Y duramos 17 años totalmente sin saber nada, nada, nada Toda la vida le pedí a mi Dios que me los favorecieran que tuviera y que regrese a estar sano y salvo otra vez al hogar Se me quitaron todas las preocupaciones que tenía gracias a Dios Ya sé que está aquí, está con nosotros y si Dios quiere la Virgen ya no nos volvemos a separar Para nosotros una felicidad muy grande saber que estaba bien y que iba a venir y que no le iba a pasar mal Voy a trabajar en esta finca y ayudar a los viejos en los trabajos diarios que estamos haciendo ahora Estamos muy bien porque nos ayuda a trabajar los trabajos que hay, limpiar la cementera, ordeñar, encerrar los animales A todo lo que haya de trabajo él nos ayuda Siempre contamos con que él está aquí con nosotros Aparte de esto el proceso de paz dio muchas cosas importantes Fundamentalmente los cursos que están dando por medio del ARN de reincorporación Van a dar unos cursos muy buenos Yo estoy esperando un curso que va a salir de maquinaria amarilla que son de tres meses Acabar ese curso y continuar estudiando lo que más nos garantice El otro año si Dios quiere también yo pasé el papeleo para estudiar en la Uribe en el colegio Yo también hice los trámites de los papeles para continuar estudiando y evaluar el bachillerato Y todos los cursos que van a dar también referente a reincorporación los vamos a hacer Y son las garantías que el gobierno está dando, hay que aprovecharlas Porque después de que se acabe ese proceso de reincorporación Entonces ya queda uno ya aprendido para defenderse uno ya con lo que le enseñan Hay que ponerle todo el empeño a esos cursos y a lo que van a enseñar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!